En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, justamente ayer se dieron unas declaraciones. El director de compras y contrataciones, el licenciado Carlos Pimentel, divulgó que se ha sancionado desde compras y contrataciones 50 proveedores del Estado por documentaciones falsas. Las más predominantes, según informó el director, registros mercantiles, y entre ellos proveedores falsos. Obviamente, al tener documentaciones falsas, son proveedores falsos que están dando algún tipo de servicio al Estado. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están haciendo el proceso? No lo sabemos, pero eso ya hay que ir un poco a profundidad. Pero estas son una de las cosas que se están visibilizando y que la misma Dirección de Compras y Contrataciones está persiguiendo para evitar que casos como este se sigan realizando en la República Dominicana. Pero recordamos que hace justamente un año, desde la Dirección de Compras y Contrataciones, se denuncia que se han sancionado en ese momento del 17 de agosto del 2020, justamente hasta mayo del 2021, se habían sancionado unos 32 proveedores del Estado también por documentaciones falsas, entre ellos falsificación del mismo registro mercantil, y otras de las sanciones se debían a que no habían cumplido con su contrato establecido en las instituciones correspondientes a las cuales le estaban prestando el servicio. Hasta la fecha, se ha tenido una gran cantidad de proveedores o de supuestos proveedores del Estado, porque algunos no tenían todas las documentaciones para ser proveedores, y esa es una de las investigaciones que ha hecho la Dirección de Compras y Contrataciones, se han inhabilitado casi 100 y algo de proveedores que estaban dando servicio a todas las instituciones. Muchos de esos proveedores resulta que tenían vínculos entre ellos mismos. ¿Qué tipo de vínculos? Pues un socio de X empresa que daba un servicio a una institución específica, pues también era socio de otra empresa que no tenía, que daba el mismo servicio o daba otro servicio a la misma institución, a la cual la primera empresa le estaba dando. Estas incongruencias que son violatorias de la ley se estaban presentando en muchas de estas instituciones a través de estos proveedores del Estado. La misma denuncia que se venía haciendo desde hace mucho tiempo y que la misma Dirección de Compras y Contrataciones estuvo realizando por bastante meses cuando llegó esa nueva gestión, de que lamentablemente los proveedores del Estado eran el mismo grupo de personas, en su mayoría, y que venía siendo como un clan de proveedores que se adueñaban de los procesos para así acaparar el erario público. Porque todas esas instituciones que están haciendo un pago de un servicio lo están haciendo a través del dinero de nosotros, a través del dinero del Estado. Y eso es lo que se vino viendo constantemente y se está viendo en la mayoría las investigaciones de contracorrupción que se estaban dando dentro de las instituciones. Se estuvo viendo dentro del CUSET, se estuvo viendo dentro del SESTUR, se estuvo viendo dentro del CONANI. Todas esas incongruencias de contratos a proveedores que era de un grupo, no se terminaban los contratos, no se sabía dónde iba el dinero, no se había recibido o percibido lo que se iba a comprar desde esa empresa que estaba siendo contratada, y lamentablemente todo se quedaba así. Y todas esas incongruencias se están viendo dentro de los mismos expedientes de acusatorios por casos de corrupción. Justamente la ley, la ley 340-06, sobre las compras y contrataciones en la República Dominicana, tiene sanciones. El párrafo 3, el artículo 66, indica que podrá ser inhabilitado todo proveedor inscrito en un registro de proveedores del Estado por un periodo de 1 a 5 años, o podría ser también inhabilitado permanentemente por una gravedad o falta grave. Señala una serie de faltas graves, como esa misma del registro mercantil, el mismo incumplimiento de las obligaciones contractuales para la ejecución de un proyecto, recibir la cubicación y no realizar nada, que eso es lo que se estaba haciendo, ya sea una obra o servicio, y también otra serie de incongruencias, como la falsedad de documentación que se hayan presentado durante el proceso. Todo esto puede ser sancionado por la ley 340-06. Y obviamente por todos sus reglamentos, tenemos el reglamento 543-12 y otra serie de reglamentos que travesen sanciones. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar que a pesar de que hemos visto tantos casos de corrupción dentro de las instituciones públicas por el tema de compras y contrataciones, que hemos visto estos señalamientos en la Dirección General de Compras y Contrataciones debido a estos delitos tan graves como es falsificación de registro mercantil y no cumplir con el contrato, sin embargo, haber recibido el dinero, pues estas sanciones quedan aminorizadas. ¿Por qué? Porque no tenemos una sanción penal, no tenemos una consecuencia judicial que llegue al traste de que estas personas tengan un paguín de una manera más grave y que esto quede como un ejemplo para que no se vuelvan a presentar los casos. Obviamente, a través del daño a la cosa pública, como se están presentando en algunos procesos de corrupción, obviamente se ocurren estos casos. Sí, Madeline, déjame concluir. Entonces, si vemos estos casos de que se están investigando, pero lamentablemente, debido a que no tenemos una ley tan fuerte y tan definida en los procesos que se hacen internamente en las instituciones a través de compras y contrataciones, todavía estamos viendo este tipo de denuncia por parte del director. Y seguiremos viendo hasta que no se modifique y no haya una sanción penal real. Fernando, vamos contigo.